¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al rey? ¡Aleluya! Mateo 6, por favor The Gospel Matthew Investigue The Gospel Matthew 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Aleluya Yo llegué saludando a todo el mundo en inglés Hello Peter, come on please Las hijas mías, bueno papá Vamos a decir cuando estés en Estados Unidos Vas a hablar en inglés Y yo le digo, bueno allá voy a hablar más Porque nadie me conoce ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 6 Verso 25 Dice así El subtítulo dice El afán y la ansiedad Amén La palabra afán significa Trabajo excesivo Amén Afán significa trabajo excesivo Aquel que no viene a la iglesia Porque está trabajando está afanado Si el que te dio el trabajo Y la habilidad para hacer finanzas Es Dios ¿Por qué te afanas? Si te da un ABC Que dijo mi abuela Quedas en el acto Yo siempre culparé a mi abuela Hasta de lo que no es ella Un ACV Quedas listo Oye abuela Tú se me vas a hacer falta Cada vez que oro por ella Dios mío Cada vez que oro por mi madre Dios mío Son momentos que vamos a pasar ¿Verdad? Y mire lo que me está trayendo El Espíritu Santo A mi mente A veces eso quiere es preocuparnos Uy Y me estoy ministrando yo mismo ¿Sí? Y oro y digo Dios mío Que ese tiempo no sea todavía Porque van a ser tiempos duros Hermano Yo le doy gracias al Señor Porque No he pasado por esos momentos Que vamos a pasar todos alguna vez ¿Verdad? De perder a nuestros familiares De nuestros padres Pero no puede ser motivo De preocupación Vamos a vivir el día de hoy Porque también lo vamos a enseñar aquí Cada día trae su propio afán O su propio trabajo ¿Cuántos dicen amén? El afán es un trabajo excesivo Y la ansiedad Es una angustia que acompaña Muchas enfermedades ¡Wow! Tremendo La ansiedad Trae muchas enfermedades ¿Sabía usted que las personas Que tienen mucha ansiedad La calman a través de la comida? Y eso va a traer una enfermedad De un momento a otro Porque va a empezar a engordar A engordar A engordar Y cuando vengas a ver Hermano Tienes alterado Todos los valores Dice así El verso 25 Por tanto Os digo Hablaba con sus discípulos No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Diga conmigo La preocupación Es irracional No tiene razón De hacerlo Más importante Que una ropa Es tu vida Más importante Que un vestido Es tu cuerpo Y el vestido Lo necesitamos Pero no puede ser Motivo de preocupación De que estés enfermo Y te quieras vestir Con la mejor ropa En vez de comprar La medicina Para sanarte O de buscar a Dios Y creer su palabra Y recibir sanidad En el nombre de Jesús Es irracional La preocupación No tiene razón Como lo enseñé La otra semana Como los animales Que son irracionales Que hacen pipí Pupú Y hacen el amor Con instinto O sea No puede ser motivo De preocuparnos Por algo que no existe Ni que va a existir ¿Cuántos me entienden? Verso 26 dice Mirad las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen en granero Y vuestro Padre celestial Las alimenta No valéis Mucho más Que ella Diga conmigo ¿Quién fuera pajarito? Para dejar De preocuparnos Pero los pajaritos Son animalitos Que no tienen Proyecto de vida Que no tienen metas Ni objetivos claros Para disfrutar En esta tierra ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado La preocupación Es antinatural La preocupación No nació con usted La preocupación La adquirimos Para evadir Responsabilidades O no asumirlas También se puede decir Como lo dije anteriormente Ninguno de nosotros Se preocupó Porque los útiles No estaban en el día Del colegio Pero el día Que usted empezó Tenía su moral Tenía sus cuadernos Tenía su ropita Sus zapaticos De repente Hijo Le va a agarrar Con estos zapaticos Mientras que yo agarro Tranquilo papá Vamos a darle Bueno hijo Ya estoy en otro nivel Vamos a ponerle Un colegio privado Donde usted aprenda mejor Tranquilo papá Si en la Bolivia Tobar eres fiel En el Emanuel te pondré Ahí estudiaron mis hijas Ahí estudié yo primaria Ahí estudió mi hermana primaria ¿Tú también abuelo? No No Esa escuela no es tan vieja Ahí estudiamos nosotros La primaria Mis hijas estudiaron Casi toda la primaria Estudió Roxy O creo que toda Y Scioli hasta tercer o cuarto grado Pero yo nunca vi a Scioli Bueno si las vi Porque esa Scioli me cargaba Con los útiles Papá los útiles Papá los útiles Papá los Oye Scioli Yo sé Estaba más preocupada que yo Porque ella quería tener Sus colores Sus cuadernos nuevos Y los que ella decía hermano A nosotros no Nos traen Era el que tenía el indiecito azul Guaicaipuro Ese ahí No se crea que decía Berta Ustedes son viejos hermano Y ese era el que había No No Nada De Heidi ¿Cuál Heidi? Que ocho cuartos salió Este La preocupación Uno nació con nosotros La preocupación La adquirimos En el camino La preocupación Es la respuesta Que nosotros aprendimos Ante la vida Díganle a las que está a su lado No vamos a preocuparnos más Por favor Yo no he visto un niño recién nacido Llorando Preocupado Porque no le den la teta Ahora mi mamá provoca Puro echar cuentos Y no le den la teta A uno A esa vieja Un niño diciendo Papá Anaguaro No me vas a poner la La BCG ¿Qué se llama? La antichiripiol La antizarampión No sé cómo se llama Ellos no están Pendientes de eso Pero ellos saben Que su padre Lo va a hacer Porque está pendiente De ellos Eso no es lo que acabo yo De leer ahorita Los vuelvo a repetir Mira las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen Ni engranero Y vuestro padre Las alimenta Así cantan ellos No valéis vosotros Mucho más que ellos Yo nunca me preocupé Por la ropa Aunque mi mamá No vivió mucho tiempo conmigo Porque tenía que trabajar Y tenía que producir Para nosotros Pero ya estaba La comida intacta ¿Si o no abuela? Ahí estaba su comida Quince y último No sé si era así No recuerdo Y su ropa al día Mi mamá se preocupaba Pero a su vez Confiaba en mi abuelita Porque ella decía Ella los ama Los quiere Como sus hijos Yo nunca me preocupé Así debemos ser nosotros Ahora Repito No es que no vamos a preocuparnos Por otras cosas Pero quiero decirle Que Preocúpese por lo que De verdad hay que preocuparse Pero que aprenda Que Dios tiene control De todo Usted vale más Que un pajarito Aunque tenga cara De pajarito Y el Señor Las alimenta Y el Señor Le da todo Lo que necesita No valéis Mucho más Ustedes Que ellos El niño No se preocupa Porque le cambian El pañal Pero empieza a llorar Porque el excremento Le come Sus partes Y le da pañalitis Algo así Ah y por qué vino Esa preocupación Porque no lo cambió A tiempo ¿Cuánto dicen amén? Hay preocupaciones Que vienen Por nuestra culpa Dígale que está a su lado Please attention Verso 28 Dice así Y por el vestido ¿Por qué os afanáis Considerar a los lirios Del campo Como crecen No trabajan Ni hilan Pero os digo Que ni a un salomón Con toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Y si la hierba Del campo Que hoy es Y mañana se echa Al horno Y Dios la viste así ¿Cómo no hará Mucho más con vosotros Hombres de poca fe? Entonces es verdad Que la preocupación Reduce La fe O la capacidad De creer en Dios Nadie puede salir De drogas Si Dios No está dentro de él Y se lo digo Por experiencia La droga es terrible Hermano Ahorita venía saliendo Del barrio Donde todavía vivo Me queda poco tiempo allí Y vi gente Que se crió conmigo Mujeres hermosas Que ahorita La droga La Terribó Hermano Y quiere que le diga algo Eso me preocupó Pero dentro de mí Había también Una palabra que me decía Pero es que tú Le has predicado Tú le has hablado De Jesús Ellos han visto Ellos han visto tu cambio No te preocupes Cada quien toma su decisión Pero sabes que me duele Porque yo estuve allí Y es bien Pero bien duro Éramos motivos De preocupación De nuestros padres Pero debemos cambiar ¿Verdad? Debemos ser diferentes Ya no podemos seguir Siendo los mismos Qué importante Es una familia Aleluya Dígale que está A su lado La preocupación Es inútil O sea No tiene utilidad De qué pepe ayudar La preocupación Ni los lirios del campo Se vistieron como Salomón Es así Creo que fue Saúl un día Que me corrigió Es al contrario pastor Y yo le dije Como no ya que se le dije Para buen entendedor Pocas palabras Hugo Mendoza Filipe dice 44 ¿Cuánto me entienden? ¿Cuánto le dan Un fuerte aplauso al rey? Por favor Por tanto Por tanto No os afanéis Diciendo Que beberemos O que comeremos Tranquilo Si en la arepa Con mantequilla Eres fiel En las dos Ñemitas fritas Te pondré Yo lo dije Aquí un día Que nuestra situación Fue difícil Y gracias a mi esposa Que tiene una mente Para cocinar Hermano Y gracias a mi esposa Y gracias a mi esposa